¿Cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su canal de noticias de opinión. Es un verdadero gusto para nosotros compartir con ustedes la siguiente entrega. Ya estamos acostumbrados a la forma de actuar del régimen de Nicolás Maduro y sabemos que cuando alguien ya no le sirve a sus propósitos lo sacan de taquito como en el fútbol, así dice el popular dicho. Igual ha sucedido incluso con muchos militares que de un momento a otro se vuelven aparentemente incómodos o inservibles para la dictadura, entonces es hora de sacarlos o en su defecto de inventarles cualquier delito para tener de que acusarlos y de esta manera meterlos presos. Y esto sucede porque el régimen tiene el temor de que cuando saca de las filas a un alto oficial, éste pueda convertirse en un aliado de la oposición y empiece a trabajar con ellos. Todo en la dictadura se mueve con base en supuestos, conveniencias y temores. De esto no se salvan ni los comunicadores. El periodista Walter Martínez habló el martes de los rumores en las redes sociales que señalan su supuesto despido de venezolana de televisión en donde conducía el programa de análisis internacional Dossier. Martínez explicó que la vicepresidenta de contenido del canal estatal chavista le comunicó que la programación se reduciría. Alegó que pocos trabajadores iban a asistir a la empresa en cumplimiento a la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, aquí pueden estar sucediendo varias cosas y una de las cuales puede ser que quieren definitivamente sacar a Walter Martínez del llavero presidencial. Y esto, la verdad, ya ha sucedido en el pasado. Y lo otro es que venezolana de televisión está reduciendo los costos de producción que conllevan este tipo de programas. El régimen de Nicolás Maduro se ha visto en la obligación de recortar cada día más los gastos debido a la bancarrota en la que se encuentra el narcoestado. Luego entonces, los menos indispensables son los que están llevando del bulto. El periodista subrayó que los únicos programas que sacaron de la parrilla de BTV fueron los Robertos y Dossier. Criticó que Freddy Ñáñez, presidente del canal, no le dio la cara para informarle de la situación, así como ha ocurrido en ocasiones pasadas. No puedo hablar por los camaradas de los Robertos, porque como ustedes pueden ver, ellos son mayores. Pero hasta donde yo sé, los Robertos jamás han dejado de trabajar. Si ellos confirman que pidieron al canal su autorización de no trabajar durante la pandemia, que su palabra vaya adelante, dijo. Martínez dirigió su respuesta a Lugino Brachi, un miembro del aparato de comunicación y propaganda del régimen de Nicolás Maduro, que tiene un canal en la plataforma de YouTube y que se erige como uno de los defensores más ácidos de la revolución del siglo XXI. Que los Robertos cerraron su espacio televisivo voluntariamente. ¿Será que algunos que trabajan en venezolana de televisión transmitieron a alguien ese embuste? Manifestó Martínez. Los conductores de los Robertos no se han dirigido a ningún medio informativo o a las redes sociales. Y esto es por algo, señores. Si fue orden de la dictadura, hay que acatar la orden porque, en el caso de Walter Martínez, este no se ha quedado callado y por esto pide explicaciones. Para Martínez, la excusa dada por la vicepresidenta de contenido del canal no ha sido suficiente y por esto está visiblemente molesto. Y es que con toda razón que le digan a un hombre como Walter Martínez, quien ha sido aliado del régimen por muchísimos años, que no va más sin darle una razón que valga, es muy complicado. Martínez está recibiendo su dosis de patria y ahora se quedó sin la chamba, señores. Ahora bien, el periodista Walter Martínez, conductor del programa Dosier, denunció este lunes que Freddy Ñáñez, presidente de Venezolana de Televisión, le negó la entrada al canal. Durante dos horas, el experto en asuntos internacionales estuvo esperando en la puerta de entrada, según denunció en un video que publicó en su cuenta de Twitter. Estoy aquí en la puerta de Venezolana de Televisión intentando ingresar. El jefe de seguridad me mandó a decir que por orden de Freddy Ñáñez no puedo ingresar. Entonces le pedí al jefe de seguridad que me anunciara con Freddy Ñáñez, a lo cual se negó, pero yo sé que él sabe que estoy aquí. Tengo más de dos horas aquí, pero él no me da la cara, reclamó Martínez. Asimismo, el periodista acusó a Jorge Pinocho Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que tanto Rodríguez como Ñáñez se excusan en las medidas de seguridad por el COVID-19 para evitar que el programa dossier salga al aire, al sugerir que el periodista es una persona de la tercera edad. En un mensaje un poco confuso, Martínez expresó, Venezolana de televisión infectada, pero con la señora colombiana que tiene nuestra Telesur. Por mi protección hacen guerra económica contra este tercera edad, dos y siete años respectivamente sin retribuir mi trabajo. Yo creo que Walter Martínez debe ir despidiéndose de algún tipo de compensación si esto es lo que está esperando del régimen. El periodista tiene que entender que la dictadura ya no lo necesita más y punto. Y si Martínez continúa presionando a Ñáñez, el presidente de Venezolana de televisión, lo que va a conseguir es una represalia por parte del régimen. Ñáñez no le da la cara sencillamente porque no tiene una respuesta para el periodista, además le han prohibido la entrada al canal y puede asegurar que esto no va a terminar bien. Así es como te paga el régimen cuando te considera inservible o pasado de años y te sacan de taquito. A raíz de la publicación de Walter Martínez se generó un cruce de palabras con Luigino Brachirroa, un miembro del aparataje de propaganda del régimen. Ojalá todo esto sea un malentendido y se solucione pronto. Un abrazo le respondió Brachirroa en una publicación. El comentario de Brachirroa parece haber despertado aún más el descontento de Martínez quien le recordó que en días pasados los bots del régimen hicieron creer que el programa dossier salió del aire por propia voluntad del comunicador. Así usted lo tuiteó y yo le aclaré que no es así. Y a usted le parece que el vídeo que grabé da lugar a algún malentendido. Usted confunde, le dijo Martínez a Brachir. No lo sé, tampoco pretendo ser juez en las partes. Solo estoy expresando mi más sincero deseo de que los problemas entre usted, Freddy Ñáñez, Patricia Villegas y Jorge Rodríguez de existirse solucionen. Esto es todo lo que tengo que decir, replicó Brachir. La discusión entre Martínez y Brachir se extendió. Tanto así que Brachir, el propagandista del régimen, le retiró su solidaridad que le había manifestado el periodista y le expresó que no tenía motivos para aguantar sus supuestos malos tratos. Nuestro agradecimiento a ustedes por permanecer con nosotros hasta finalizar este vídeo. Están invitados a ver nuestro siguiente programa. Los esperamos en nuestro próximo informe. Gracias. 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 Gracias.